Soñando, imaginándonos Y en el momento sigue bailando ¡Uy, yo! ¡Abrado! ¡Toma, grita, alba, suerte! ¡Toma, grita, alba, suerte! ¡Toma, grita! ¡Toma, grita, alba, suerte! ¡Y tú sientes como mi corazón te pongo bailando ¡Dal-bal, bal, 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 bal. ¡Oh! Es el momento sigue soñando, imaginándonos ¡Y en el momento sigue bailando! ¡Ah, qué juro! ¡Toma, grita, alba, sí! ¡Toma, grita, alba, sí! Yo pienso en ti, quiero vivir, quiero vivir junto a ti Yo pienso en ti, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir Es el momento, sigue el sol en el pelo, viva, 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 viva Viva, 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 v Tú lo sabes, estoy loco Por tenerte en mi suerte